Hola, 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 hola pequeñas, dulces, hermosísimas luciérnagas del canal. ¿Qué tal estáis mis reyes y mis reinas? Bueno, hoy traigo un video de haul de bikinis, ¿vale? Pero esta vez, un segundo por favor. Mi gato se está metiendo en un mueble y está tonteando con este artículo y va a hacer ruido, así que lo voy a quitar de en medio, ¿ok? Bueno, esta vez, en vez de traeros bikinis nuevos que me hayan regalado colaboraciones, os voy a enseñar mis bikinis míos, los de toda la vida, ¿vale? Y ya me diréis cuál de ellos os gusta más o cuáles de ellos os gustan más. Recordad que es posible que escuche de fondo algunos ruiditos de gente en la playa o por aquí en la calle. El primer bikini que os voy a enseñar es este, que lo compré en una tienda de regalos, este ni siquiera es de marca, ni de una tienda específica de bikini ni nada, pero me gustó el formato todo porque puedes ponértelo sin la tiranta de arriba y se queda en palabra de honor y eso a mí me gusta mucho porque incluso para camisetas así semi transparentes o de tirantes puedo utilizar como también como una base, ¿ok? Y os lo enseño. Bueno, no me voy a alejar muchísimo porque después empieza a verse la imagen muy borrosa. No me voy a señalar porque esto lo sanciona YouTube, pero es azul peteado, ¿veis? Y después en medio tiene como una especie de triangulito fucsia. Tiene una tiranta aquí arriba en el cuello que la puedes desenganchar y enganchar perfectamente del bikini y después pues tiene la típica tira que va con un lacito, no va con un cierre, sino con un lacito aquí en la espalda. La parte de abajo es completamente fucsia. A ver si puedes verlo, ¿vale? No tiene ningún tipo de detalles, simplemente va a juego con la parte central del triángulo este del bikini. ¿Vale? Este es uno de mis favoritos. Lo uso muchísimo porque tiene un estilo muy acorde con mi carácter y eso. Así que espero que os haya gustado y vamos a enseñaros el siguiente. Bueno, este es el siguiente que he pedido enseñaros. Es completamente naranja. El tejido me gusta mucho porque es como si fuera un encaje, pero todo bikini, ¿vale? El color no es que me súper apasione. Es un aranjita muy pálido que cuando yo me lo compré, pues no me gustaba tanto, pero a día de hoy, si me gusta más, el de triángulo va cogido aquí, a la espalda y al cuello. Este es trippy cool. Este por ejemplo, si es de marca, porque en una época que me dio por comprar bikini de marca, la parte de la brajita es igual que la parte de arriba, completamente lisa, como una especie de crochet. Tiene un tejido como una especie de crochet. Como veis, me gusta que sea finito. A mí me gusta que la brajita sea baja y los laditos no sean muy anchos porque me gusta tener la menor cantidad de marca del sol posible. Entonces, intento que los bikinis sean chiquitos. Y este concretamente es verdad que queda muy bien. O al menos a mí me gusta mucho. Se nota la diferencia. Es verdad que se nota la diferencia. O por al menos yo la noto entre un bikini que es de marca y un bikini que no, que no lo es. Este por ejemplo, ya os digo, es como muy recogidito y yo he tenido épocas que he estado más cortita, más delgadita porque gano y pierdo peso con mucha facilidad. Pero es un bikini que casi siempre se ajusta a la figura que tú tengas y te la hace, pues, como te digo, que queda bien. Queda bien, ¿vale? Bueno, pues, este bikini naranjita que es verdad que cuando estaba moreno, que no es mi caso todavía porque recién empiezo a ir a la playa, fue un color que te favorece porque resalta mucho la piel morena. Bueno, vamos por el siguiente. Bueno chicos y chicas, este bikini también me gustó mucho cuando lo compré en su día. Es de rayitas, de rayitas de colores, ¿veis? Pero son colores que no son ni muy pastel, ni muy fluorescentes, sino muy estándar. Y me gustan, es como que es muy alegre a la vez de discreto. También es de triangulito, como veréis ahora, es chiquito, las rajitas bajitas, los laterales finitos, como os he dicho antes, que me gustan. ¿Veis? Es de rayitas. Y después la rajita es exactamente igual, ¿veis? De rayita, muy bajito de cintura y por los laterales también finitos. Ya digo que tengo como un perfil clásico de bikini que yo siempre me he solido comprar. Este concretamente es de Roxy, es de la marca Roxy, no sé si la conocéis, es una marca surfera. Y bueno, es muy mono. Ahora, con el siguiente bikini os voy a enseñar este y el otro, así físicamente, para que lo veáis sin estar puesto, ¿vale? Bueno, también me ha cogido atrás simplemente con nuditos, con nuditos, con nuditos. Pero no como un broche, no tiene una broche, un broche, perdón. Ok, pues ya me diréis si os gusta. Voy a bajar un poquito la luz para que veáis mejor los colores. Veis aquí que no tengo la luz tan fuerte del aro de luz. Creo que los colores se ven mejor. Y yo no estoy tan deslumbrada tampoco, creo que deja la luz así, no tan fuertecita. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues ayer la verdad es que me hinché de cenar. Fui a una pizzería y comimos mucho, así que hoy estoy un poco hinchada, pero bueno, no pasa nada. Pues vamos por el siguiente. Ok, vamos por el siguiente. Bueno, este es blanco y negro, así que este me lo compré porque es así para la donar y ya está. Queda muy bien, tiene sus casquitos y bueno, se ajusta perfectamente. Tiene aquí como una tirita, ¿ves? Son como tres tiritas y un ladillo. Y la parte de abajo es sencillamente negra, ¿vale? La parte de arriba es como dibujitos tribales así, blanco y negro. Lo que está en mitad de los dos pechos es negro. Y después el tema de la gargita es así, negrita. Vamos a subirlo un poquito. Ok. Bueno, pues vamos por el siguiente. Bueno, este que os traigo creo que es el más pequeño de todos los que tengo. El más chiquito, el más reducido, reducido, reducido. También azul, ¿vale? A mí me recuerda un poco el azul de los vaqueros. Y bueno, tiene como unas tiritas así en forma de V que son amarillo. Amarillo fluorescente. No sé si podéis verlo. Abajo un poquito la luz y así la voy a ver mejor. ¿Veis? Los triangulitos que son como amarillo fluorescente. Después la braguita exactamente igual. El mismo tipo de dibujo. Azul con triangulito fluorescente. Este es muy chiquito, muy bajito de braguita, muy estrechito de triángulo, muy finito de lado. Y este es de super mini mini. ¿Vale? A veces no me siento tan cómoda usándolo porque lo veo demasiado chiquitito. Pero para la playa, más la playa que la piscina. A lo mejor para la piscina no, pero para la playa. Pues te tiras ahí la arena a tomar solito. Ok, pues este es el que es de marca Rippy Cool. Este también es de marca. Bueno, os voy a enseñar lo que hasta ahora hemos visto. Este es el triangulito de colores. ¿Veis? A ver si hacemos un poquito de scratching. Aquí tiene rosita del este blanco. Moradito, morado macurito. Este es muy mono. A mi particularmente este me gusta bastante. Este era de Roxy. El naranjita que hemos dicho antes. Y voy a bajar la luz para que veáis lo que yo quería decir. Que es como crochet. ¿Veis? Es como crochet, crochet, crochet. Fijaos los agujeritos que tiene. Muy bien. Muy bien, pues. El negro. Para que veáis el estampado que tiene el negro. Y que tiene como cuatro tiras. Yo pensaba que eran tres, pero no son cuatro. Cuatro. Para coger la parte de atrás. En la espalda. Y en medio. Pues tiene esta telita negra. ¿Veis? También es de casquito. A mi los cascos sí que me gusta utilizarlo. O si no, un casco por lo menos que tenga una especie de protección. De almohada ya. De esta finita. Dentro de la funda. Obviamente para cuando tiene frío y eso. Porque no se vea empitonado. Y después. Este que me gusta a mi un montón. Que bueno. Se parece un poquito al que llevo ahora. En cuestión del azul. El azul. El veteado del azul. Es algo similar. Esto es como un bordado. ¿Veis? El ruido que hace. El sonidito. Bordadito. Y aquí tiene. Para enganchar. Y para desenganchar. Las tirantas. Prefiero a la parte de arriba. Que va. Aquí. Eh. La que va aquí. Esto se puede quitar. Bueno. Delante. Delante. Justo de mí. Está la playa. Está llena de gente. Y yo estoy en mi casa. Que con un montón. De bikini. Pero sin estar en la playa. Bueno. Chicos. Aquí. Donde yo vivo. La costa del sol. Hace siempre mucho calor. Y. Para nosotros. Es bastante. Común. El hecho. De que. Eh. Por ejemplo. Yo como vivo en la playa. La gente suele ir. Mucho en bikini. Con pantalones cortes. O algo. Y. Y en lo normal. Porque es una zona playera. ¿Sabéis? Bueno. Pues. No sé si me queda. Algún bikini más. Voy a mirar. Ahora. Y si no vengo. Y ya me despido. ¿Vale? Vengo ahora. Bueno. Por último. Os voy a enseñar. Que es de la marca protest. Protest. También es urfera. Los colores de bikini. Son un poco más. Vivos. Pero dentro. De las tonalidades. Que a mí me encantan. Que son. Rosa. Moradito. Azul. Y tal. Es una gama. De colores. Que. Cuando combinan. Juntos. Me gusta un montón. Este bikini. Es un poco más. Ancho. Que los demás. Recoge. Más. El pecho. Las tirantas de arriba. Son. Más anchas. ¿Veis? Y. Después. La verdad. Tiene una particularidad. Que como que. Tiene el mismo estampado. Que la parte de arriba. Pero. Tiene. Con una especie. De cinturón. Azul. No sé. Si podéis verlo. Con una hebillita. Aquí. De madera. Vale. El cinturón. No es que esté. Separado. Es parte de la braguita. Es que se baja. Así. Y ya está. Es. Es más recogidito. Te agarra muy bien. Y es un poquito. Un poquitito. Más. Anchito. Que los demás. Bueno. Chicos y chicas. Vaya pelo. Que tengo. Que. Muchas gracias. Por este vídeo. Ya veis. Cuál os gusta más. Cuál os ha gustado más. Vale. Dentro de poco. Tenemos. Dos. Dos. Más. De ropa. De dos casas. Que. Vamos a colaborar. Pero todavía. Ni elegió la ropa. Esperamos. Pronto. Bueno. Decime en los comentarios. Si os gusta este tipo de vídeo. Si no. Si os relaja. Si no. Eh. Y bueno. Y también. Cuál es el bikini. Que más os gusta a vosotros. Vale. Os quiero mucho. 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 Chau habores. Chau chau.